Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo un preguntas y respuestas así es de One Punch Man ya que por el momento estamos esperando a que salga el nuevo capítulo del manga decidí que sería una buena opción hacer este tipo de vídeos para que ustedes me dejaran sus preguntas más interesantes y yo tratará de responderlas y la verdad es que no me decepcionaron ya que las preguntas están geniales y sin perder más el tiempo comencemos de una vez comenzamos con la primera pregunta que es de rg arts y nos dice crees que cuando se estrene su tercera temporada esté a la altura del manga más que nada por estos últimos capítulos que dibujó murata god son increíbles y bueno al respecto de la tercera temporada creo que aún está un poco lejos chicos hablando específicamente de material en el manga creo que ya hay suficiente para que se realicen otros 12 episodios como han sido las temporadas anteriores aunque debido a que el manga se está dibujando y aún no está quedando claro cómo es que quedará la historia es complicado que en estos momentos se inicie el proceso para una nueva temporada por lo cual yo calculo que para 2022 aproximadamente estaríamos teniendo una próxima temporada si bien nos va ahora hablando de la animación que se requiere honestamente tendría que ser espectacular porque como lo dices el dibujo de murata simplemente es maravilloso de igual forma en las dos temporadas anteriores se ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a la animación por lo cual yo he estado satisfecho así que espero que sigan con esa misma racha de buenas animaciones que con las primeras dos temporadas pero bueno ya veremos cuando salga continuando con las preguntas pasamos con la número 2 que es de tolete pro y nos dice ¿Cómo crees que será derrotada Saiko Orochi y crees que otros héroes vayan a intervenir en la pelea? y la verdad es que esa es una pregunta interesante ya que para aquellos que están al día con el webcomic saben que realmente Orochi no aparece en este por lo cual el villano al que se está enfrentando en este momento tanto Tatsumaki como Genos simplemente no ha sido derrotado y por el nivel de poder que nos ha mostrado las cosas son extremadamente complejas pero bueno qué es lo que creo que podría ocurrir yo creo que seguiremos viendo el combate de Tatsumaki y Genos haciendo equipo para así poder detener de alguna forma a Saikos aunque si es que algún otro héroe se va a incluir a la batalla lo más probable es que sea la misma Fubuki quien les ayude de hecho sería increíblemente genial ver a las dos hermanas peleando juntas para detener a Saiko Orochi pero basándonos también un poco en lo que ocurre en el webcomic es muy pronto para que aparezca Saitama por lo que los héroes clase S se la van a tener que arreglar en este momento para derribar a Saiko Orochi ya que como sabemos aún faltan los ejecutivos Igarou por lo que aún falta mucho en la pelea contra la asociación de monstruos pero si yo creo que Fubuki podría ser la clave de la derrota de Saikos. Pasamos con la pregunta número 3 que es de Gold Slayer y nos dice ¿Qué pasaría si Genos comiese una célula de monstruo? Es una pregunta que me he estado haciendo desde hace algún tiempo si puedes responder y bueno hemos visto cómo funcionan las células de monstruo y lo que son capaces de hacerle a un cuerpo humano y esta creo es la principal característica que nos dice que no haría ningún efecto en el cuerpo de Genos ya que sabemos que este es un cyborg y la única parte humana que posee es su mismo cerebro por lo que al ser ingerida una célula de monstruo simplemente no le haría ningún efecto ya que la célula de monstruo también funciona de manera biológica por lo que se requiere un estómago que la reciba y la digiera de cierta forma así que no yo pienso que a Genos no le haría ningún efecto este tipo de célula. Y bueno pasamos con la pregunta número 4 que es de Cristian Romero y nos dice ¿Quién crees que tendría más la posibilidad de romper el imitador entrenando como Saitama? Y bueno creo que ustedes ya conocen muy bien el término del imitador pero para dejarlo claro Saitama era una persona ordinaria por lo cual su límite de poder era demasiado bajo gracias a esto y al entrenamiento realizado es que fue relativamente más sencillo para él romper su limitador tomando esto en cuenta para que algún personaje rompiera el imitador con el mismo entrenamiento que realizó Saitama tendríamos que hablar de alguien que no tenga mucho talento en cuanto a cuestiones físicas o en términos de poder por lo cual mis candidatos son los siguientes. Uno sería el ciclista sin licencia ya que es uno de mis héroes favoritos y de hecho me encantaría verlo con un poder monstruoso y otro candidato también sería Gafas así es este tipo que intervino en la pelea contra Garou además de que tuvo cierta experiencia con Saitama ya que él le ayudó a motivarse y a darse cuenta que él se ponía sus propias limitaciones así que no tenía que rendirse por lo que estos dos serían mis candidatos ideales para que llegaran a romper su limitador al igual que Saitama. Pero bueno pasamos con la pregunta número 5 siendo esta de David Camilo que nos dice crees que Blas también rompió su limitador una pregunta muy interesante y de hecho la he escuchado varias veces en este momento es complicado determinar si Blas realmente haya roto su limitador ya que no sabemos de manera específica su poder aunque por lo que se nos ha dicho de él demuestra un poder exorbitante además de la segunda característica que es tener una personalidad muy parecida a la de Saitama y este extremo aburrimiento que sufre tanto Saitama como Blas podría ser el pequeño guiño que nos indique que Blas también ha roto su limitador como dije aún no podríamos confirmarlo pero si alguien tiene esa posibilidad yo creo que sería Blas pero bueno ustedes también pueden decirme su opinión en los comentarios y también nos deja otras preguntas una dice después de este arco crees que se vendrá directamente el arco de los neohéroes o vendrá algún relleno como el torneo de artes marciales y bueno en este punto yo no veo necesario que se agregue relleno en cuanto al manga ya que el webcomic lleva una buena ventaja así que vería innecesario de cierta forma meter relleno obviamente si es información complementaria o que de alguna manera se quiera agregar al manga se hará pero en cuestión de relleno como tal no creo que se agreguen muchas tramas adicionales y la última pregunta de david camilo es quien crees que es el personaje más inteligente bofoy child imperor o doctor llenos y bueno sabemos que estos tres personajes son extremadamente inteligentes además de que como sabremos existen diferentes tipos de inteligencia pero obviamente en este momento estamos hablando de inteligencia científica por así decirlo o desarrollo tecnológico haciendo la comparativa de estos tres personajes creo que mis dos candidatos más fuertes serían bofoy y el doctor llenos pero si me tuviera que decantar por uno creo que elegiría a bofoy debido a que sabemos todo el enorme desarrollo tecnológico que ha realizado además de que aún guarda varios misterios por lo cual es posible que su desarrollo científico vaya más allá de lo que esperamos pero aún así como dije ambos son candidatos fuertes por parte del niño emperador la verdad es que creo que está bajo de estos dos pero también hay que considerar que es un niño cuando alcance la edad adulta es posible que llegue a superar a estos dos genios pero por el momento lo veo un nivel por debajo pasamos con la pregunta número 6 también de uno de nuestros miembros que es khaleli shows dinerillo y nos dice boros era más fuerte que todos los clase s y la verdad siendo honesto creo que la respuesta es bastante simple ya que creo que boros podría haber derrotado a todos los clase s al mismo tiempo de hecho el único que pudo haber puesto resistencia sería blas pero en este momento como ya lo mencioné su poder es desconocido así que no estamos muy seguros si realmente pudo haber competido con boros quien hasta este momento sigue siendo uno de los personajes más poderosos de todo el manga de one punch man haciendo la comparativa directa con tatsumaki la cual sería alguien más cercano pues bueno podemos tomar la referencia de su pelea actual contra saiko sorochi y creo que aquí es donde alcanzamos a ver el límite de su poder además de que sabemos que boros tenía un potencial aún mayor así que creo que es muy fácil determinar que boros era mucho más fuerte de hecho en alguna entrevista se llegó a comparar el poder de boros y el mismo garo diciendo que ésta simplemente sería una batalla bestial pero no se determinó un ganador absoluto en este combate pero bueno pasamos con la pregunta número 7 que es de mr chiste y nos dice si la fusión de saikos y orochi fue capaz de cortar una parte del planeta equivalente a un continente qué hazañas crees que hará garo most para superarla y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante ya que como menciona vimos que la fusión de saikos y orochi logró prácticamente rebanar una parte de la superficie de la tierra un ataque completamente bestial y como ya lo había mencionado anteriormente este no es el enemigo final del arco por lo cual garo cuando haga su aparición tiene que demostrar un poder mucho mayor a este y esto es muy complicado ya que estamos hablando de niveles de poder muy cercanos a alcanzar a destruir la tierra si se nos quisiera hacer una demostración del poder de garo yo supongo que también podríamos seguir viendo puñetazos que sean capaces de rebanar partes de la superficie de la tierra o algo por el estilo para así lograr compararse con los ataques que estamos viendo actualmente pero si creo que las escalas de poder se están saliendo un poquito de las manos aunque en cierta perspectiva después de haber tenido a boros en algún momento se requiere mínimamente de tener enemigos con este potencial pero bueno pasamos con la pregunta número 8 que es de black spurt y nos dice la pregunta aquí es si tatsumaki recibió directo el rayo de saikos o lo esquivó porque a muchos les parece muy exagerado que lo haya recibido y solo le rasguñó el vestido y bueno como dije las escalas de poder se están complicando un poco pero teóricamente si tatsumaki recibió ese ataque de lleno lo cual si es algo muy sorprendente obviamente estaba usando su protección telequinética pero aún así es completamente sorprendente que haya sobrevivido a esto una suposición puede ser que gracias a este poder logró desviar el impacto del ataque lo cual hizo que no la golpeara directamente porque si se hace un poco ilógico que un ataque capaz de rebanar a la tierra no le cause gran daño a tatsumaki pero bueno así es como se nos establece su poder actualmente y pasamos con la pregunta número 9 que es de cat798 y nos dice quien podría ser un rival o darle pelea a saikama pues bueno en primera instancia ya habíamos comentado que blas se supone que tiene un poder similar a saikama pero a mí se me hace que de alguna forma va a ser más una troleada que realmente tenga el poder de saikama y hasta este punto el enemigo más grande que hemos logrado observar es el mismo dios y creo que es uno de los personajes que le causará mayor complicación a saikama a pesar de todo esto a mí personalmente me gustaría que existiera otro personaje que llegara a romper su limitador al igual que saikama y viéramos un enfrentamiento de poder a poder obviamente esto al final del manga si es que se llega a dar y bueno ahora si pasamos con la pregunta número 10 que es de jason al ape y nos dice crees que aparecerán monstruos aún más poderosos que saikos y orochi y bueno la respuesta es simple y sencillamente que si deben existir monstruos aún más poderosos como ya lo mencioné el mismo garou debería superar el poder de estos es por eso que es tan problemática la demostración de poder que se nos ha brindado aún así esperemos que no nos decepcionen los próximos enemigos que vayamos viendo en el manga de one bunch man y así es como terminamos este preguntas y respuestas la verdad es que se me hicieron preguntas muy interesantes me gustaría que me dejen su opinión al respecto de ellas ya que los estaré leyendo no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de apoyar mucho el vídeo si quieren que siga trayendo esta sección al canal y antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal así es muchas gracias a alex alvarado ricardo gabriel robert rodrick cal elicio zinerillo toga jimico y alexander c muchísimas gracias chicos por su apoyo y ahora sí sin nada más por añadir adiós